¡Atención, soldados villistas! ¡Atención, revolucionario! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡La hora de un México libre ha llegado! ¡Atención, revolucionario! ¡Lo que ven al frente no es torreón! ¡Es el futuro! ¡Es el paz! ¡Es la libertad! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención, soldados villistas! ¡Atención, revolucionarios! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡Atención,ieren México, libre ha llegado! ¡Atención,keepers! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!